Nos enorgullece reconocer la diversidad que nos distingue como comunidad. Te invitamos a conocer la Guía Intersectorial con Enfoque Diferencial, donde podrás conocer los servicios sociales disponibles para las poblaciones especiales con enfoque diferencial, los cuales permiten el mejoramiento en la calidad de vida a través de la articulación intersectorial y extrasectorial. En esta guía también encontrarás detalles sobre el procedimiento del Certificado de Discapacidad y sus beneficios, solicitudes con entes territoriales, instituciones públicas y privadas. No te pierdas los requisitos para acceder a los beneficios sociales y de salud. Para acceder a la Guía Intersectorial con Enfoque Diferencial, 1. Ingresa a famisanar.com.co, ubica la sección Plan de Beneficios en Salud, Afiliados Famisanar EPS, y haz clic en Conoce Más. 2. Desplázate hacia abajo, hasta la sección Tus Servicios, y selecciona Certificado de Discapacidad. 3. Luego, baja un poco más y haz clic en el botón Consultar Guía. 4. ¡Listo! Podrás visualizarla y acceder a todos los beneficios que tenemos para ti. En EPS Famisanar promovemos la igualdad y el bienestar para todos.